Buenas noches, buenas noches señores De Ronnie Labora señores Ronnie Labora acompañado por Burrito en la maná Y de Anthony señores, Anthony Venegas Se viene la gran final, trío a trío sin ventaja 800 dólares al campeón 600 al primero, segundo al lugar señores 200 al segundo Arrancó el encuentro señores Albate Culebrilla, topa ahí, Burrito en la maná Acomoda Anthony No defiende ahí Arley, cambio Bola Isher West Topa Alza Culebrilla para la Chawiz, bombeadita No defiende ahí Ahí Ronnie, cambio Bola Isher West, Culebrilla, el saque de bate, topa ahí Burrito Acomoda Anthony para Ronnie No defiende, cambio Cambio y cambio señores, cambio, cambio Cambio para Chawiz, cambio para Ronnie Labora de 0 al 0 Primer 15 de la gran final señores Albate Culebrilla Topa Anthony Acomoda Burrito Topadita sin reacción todos tres señores, cambio La gran final señores La gran final Ronnie Laborde versus la Chawiz señores Partidazo aquí en las canchas de la Unión Evento organizado por nuestro amigo Chavito de la Unión señores Antemano muchísimas gracias por hacernos la correa de la invitación E hizo posible que Ecuador y Samish estuvieran aquí presentes Alza ahí Fuerte la templada Cambio para la Chawiz señores Duro encuentro, dura final Deja un me gusta Para estos seis deportistas Así que no te olvides Suscríbete Sígueme A las páginas de Facebook como Ecuador y Samish Créate uno y sígueme Y suscríbete a mi canal Apóyame con eso Albate Culebrilla Topa Burrito Alza Fuerte la pegada Cambio y su vez Cambio y cambio señores Cero al cero Desencuentro Duro encuentro Duro partidazo señores Más que la plata se está jugando Elon North Chawiz versus Ronnie Laborde Albate cortito Fácil para Culebrilla Alza el lane Topadita para el colocador Cambio Albate topa Alza Burrito Fuerte la pegada Buena dice el wez Cambio Hola dice el wez Alabastida cortita Topa de Arley Alza Raqueta Culebrilla Se eleva la Chawiz Topa Burrito Señores buena defendida Por parte de Burrito Como va Anthony Topadita fácil para Arley Con izquierda está atento Mamenta como el servicio De Raqueta Alex Cabeza Dice el wez Mala bola señores Punto uno para Ronnie Uno al cero señores Albate Andoli Venegas Tapa Culebrilla Con Raqueta Como Arley Mala bola Dice el wez señores Dos al cero Dos al cero Dos al cero Dos al cero Alza ahí Tres al cero señores Tres al cero señores Tres al cero Bola pasada Canta el wez señores Tres al cero señores Tres al cero señores Tres al cero Arriba Ronnie La Borre Topa y Arley Alza Culebrilla Topadita fácil Cambio para la Chawiz Cero al tres Ahí lo tenemos Tenemos al saque Bate Culebrilla Topa Anthony Alza Burrito Cambio hacia el wez Bola dice el wez Al bate Anthony Topa Culebrilla Acumar Cortito el bate señores Lo mueve hartísimo Con el bate de Anthony Cambio Cambio Bola dice el wez Topa Burrito Acomoda Anthony Para Ronnie Señores Buena la rematada Cambio Disputándose la gran final Señores Aquí entre Ronnie La Borre Versus la Chawiz Señores Monterrey Versus Santo Domingo Topa Arley Acoma Culebrilla El servicio para la Chawiz No defiende Ya Burrito Cambio Ola dice el wez Alza ahí Nuevamente Señores No defienden Señores No defienden Cambio Ahí tenemos al bate Cortito Topa Culebrilla Alza Arley Pase ese balón Atento Burrito Atento que se viene el 4 Topa Alza Arley Fuerte el gancho Cambio Señores Uno al tres Hay de menos o más El equipo de la Chawiz Topa Anthony Alza el Burrito Para Topa pero mal Falla Culebrilla Cambio Al bate cortito Topa ahí Arley Acoma Culebrilla Para la Chawiz Fuerte ese centro Largo dividido Cambio Hola dice el wez Topa ahí Anthony Acoma Burrito Para Para Ronnie Fuerte la pegada Cambio Tres alumnos Tres alumnos Arriba Ronnie La borde Cortito el bate Punto de bate Señores Punto de bate Por parte de Anthony Señores Lo acaba de rayar Cuatro alumnos Arriba Ronnie La borde Señores Al bate nuevamente Anthony Topa y Culebrilla Acoma el servicio Arley Se queda en la red Señores Todo falla Consecutivas Cinco al uno Señores Rápidamente Se va arriba Ronnie Señores Al bate por la línea Topa Alza Alza Culebrilla Para La chagüí Defiende bien Anthony Con derecha Acoma el servicio La burrita Topadita Fácil para Arley Ahora Alza el servicio Culebrilla Fuerte la bajada Señores Cambio Alza Y burrito Fuerte la pegada Señores Al cuerpo de Culebrilla Remata su cambio Ahí Ronnie La borde Cambio Tres a uno Señores Cambio Y cambio Por el momento Ahí se mantuvo El marcador Tres al uno Fuerte la pegada Cambio Señores Tenemos uno Al seis Atento Que se viene El punto Número dos Buena La alzada Por parte De Culebrilla Topa Ahí Ronnie De atrás Salta La grita Anthony Señores Pero Tanto Acoma Culebrilla El servicio Nuevamente La bombita Hacia atrás No defiende Ya ahí Un tazo Dos Al seis Señores Primer Quince Alza Ahí Topa Culebrilla Pero mal Falla Cambio Cambio Y cambio Señores Cambio Y cambio Por el momento Dos Al seis Se mantiene El marcador Buena Dice el hueso Cambio 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 Señores Dos Al seis Dos Al seis Alza Culebrilla Vamos a ver Se le va Por el centro Largo Buena La rematada Cambio Dos Al seis Señores Sigue peleando Lacha Wiss Vamos a ver Alza Ahí el burrito Al palo El servidor Lo chequeo Ahí el Ronnie Señores Cambio Seis Al dos Señores Seis Al dos Peleando La partida Ahí lo vemos Al Lacha Wiss Aparecer Todas Las Apuestas Pues Señores Iban Al Lacha Wiss Y pues Ronnie Le está Dando Una Lección Señores Como Se puede Ver Cambio Al Lacha Wiss Dos Al Seis Señores Dos Al Seis Se ha Quedado El Marcador Ahí Señores Culebrilla 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 El saque De bate Topa Anthony A comer El burrito Para Ronnie No Defienden Señores Viviría La bajada Cambio Hola La pegada Vamos A topar Que yo La remato Dice Ese es el mensaje Del hacha Wiss Al bate Por la línea Topa Alza Anthony Ya No Topa Culebrilla Cambio Hola Ahí es el Wiss Burrito La mandal Saque De bate Topa Bien Ahí Arley Con Raqueta Como El Servicio Culebrilla Buena La llevadita Por parte De Lacha Wiss Cambio Dos Al Seis Señores Por Centro Largo Alza Anthony No detienen No detienen Una bola Cambio Ahí vemos La gente Que se ha quedado Hasta el final Del ecuabole Señores Ahí vemos La people De la unión Alza Culebrilla La bombita Hacia atrás Rematando Como fue Lacha Wiss Topadita Ganchada Pegada De todo Harto Recurso Que tiene Lacha Wiss Señores Lacha Wiss Dando su Mayor Espectáculo Aquí en las Canchas De la unión Enfrentados Uno Los Grandes Derechos De Manaví Como Es Ronnie Labor Dando Dando Lo Mejor Lacha Wiss Culebrilla Al saque De bate Topa Anthony Acomoda Burrito La maná Para Ronnie Labor No Defienden Ahí No Defienden Una Bola Señores Alza Fuerte La bajada Les Cabece Cambio Cambio Y Cambio Señores Al bate Culebrilla Topa Ahí Burrito La maná Acomoda El servicio Anthony Vamos A ver Fuerte La bajada El gancho Señores Cambio Bola Dice Wiss Topa Alza Culebrilla Fuerte La bajada Señores Cambio Arley Al saque De bate Por el centro Largo Yodice Burrito Vamos a ver Se eleva Ronnie La bombita Hacia atrás Defiende Arley Con izquierda Acomoda Culebrilla Por el medio Remata Su punto Como puede Señores Puntazo 3 al 6 Señores 3 al 6 Como es Ese partidazo Ñaño Como ve A quien Está apoyando Ñaño A quien No está Apoyando Saludito Para alguien Ñañito Saludito Para alguien Sí Tan Difícil Dura El partido Campanejo Es que Espera Saludito Para la cancha San Rafael Ñaño Sí Hoy Desde la cancha Viene acá A espectar Este partido Esa es Ñaño Ahí está la palabrita Señores De un espectador Y apostador Topa ahí Alza Culebrilla Al palo El servidor Remata Su punto Señores Lacha Wizz Un tazo Señores 5 al 6 Señores 5 al 6 A un punto De igualar El marcador Olay El Wes Alza Fuertísima La pegada Señores Intractable Lo vemos a Roddy La tarde Fuerte la bajada Cambio 4 señores 4 al 6 Señores 4 al 6 Primer 15 Nuevamente Le pega fuerte Perroni Cambio Olay El Wes Topa Arley Como va Culebrilla Finito El gancho Cambio Topa Burrito Alza Anthony Fuerte La templada Descabeza El servidor Cambio Ahí lo vemos Alza Que debate Lo tenemos A Anthony Señores Complicando Su batida Topa Ahí Alza Fuertísimo El gancho Señores Cambio Arley Alvate Topa Alza Ahí No le topan Cambio Cambio También dando duro Ahí Ronnie No se da por vencido Señores 6 al 4 Primer 15 Del encuentro Primer 15 De la gran final Entre Lacha Wisp Versus Versus Ronnie Laborde Señores Alvate Cortito Topa Culebrilla Por poco Y le complica Señores Fuertísimo La pegada Señores Fuertísima La pegada Señores Cambio Albate Topa Anthony Alza Burrito Lo mismo Y Ronnie Sacando su pegada Con fuerza Señores Cambio 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 Señores 6 al 4 Primer 15 Digno De una final Digno De una gran final Topa Culebrilla Alza Relay Fuertísimo El gancho Cambio Vamos a ver Señores Vamos a ver No le sacan Ahí Cambio 6 al 4 Señores 6 al 4 Primer 15 Por la línea Va tanto Ni topa bien Arley Acoma Culebrilla Para Lacha Whis Fuerta El gancho Al cuerpo De Ronnie Señores Rematando Su cambio Como puede Cambio Hola Dizel Ahí lo tenemos A Jefferson Durán En la pantalla Hola Dizel Al 6 Señores Fuerte Fuerte La pegada Señores Fuertísima La pegada Fuerte Mala bola Señores Mala bola Se termina Rebalando Ahí Iguales Al 6 Dizel Wess Iguales Al 6 Topa Alza Burrito Bola Yer Wess Señores Fuerte La pegada Señores Fuertísima La pegada Cambio Bueno Señor No me lo encuentro 6 Al 6 Nos encontramos En el marcador Ahí lo vemos A Anthony Venegas Moviendo el bate Como siempre Señores Fuerte El gancho De adentro No le topan Una lacha Uy Señores Cambio Hola Dizel Wess Vamos a ver Alza Ahí No controla Bien Ahí Culebría Señores Cabe Para Ronnie Punto Para Ronnie 7 Al 6 Señores Se termina Cando La chabueja Ahí en la red Regalándole El punto Número 7 Para Ronnie La borra El punto Que se le había complicado Ronnie Lo acaba De regalar La chabueja Señores Alza Ahí Buena La bomba Cambio Hola Dizel Wess Topa Como burrito Para Ronnie Topa Bien Culebría Hacia adentro Señores Alza Ahí Arley Fuerte La pegada Señores Incontrolable Un tazo Para la chabueja 7 Al 7 No confía El marcador 7 Para la chabueja 7 Para Ronnie Hola Al juez Albate Culebría Por el centro Largo Topa Ahí Anthony Como burrito Para Ronnie Vamos a ver Se eleva Ahí No defiendes Nadie Señores Cambio Yodice Al Ray Con raqueta Atento Alza Culebría Por poquito Y topa Ahí Anthony Señores Cambio Bola Dice el juez Topa Alza El burrito Fuerte El gancho Es el cuerpo De Ronnie Cambio Bola Dice el juez Señores Alza El burrito Para Ronnie Topa La Falla Ahí Arley Señores Falla Cambio Fuerte La pegada Señores Fuertísima La pegada Por parte De Chau Cambio Digno De una Final Señores Digno De una Final Al bate Topa Alza Alza Y cambio 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 Y cambio Cambio Y cambio Sin ventaja Señores Estamos ahí Parejita En encuentro Hola Por la Línea Alza Fuerte La pegada Pero No controla Bien Ahí La Chau Cambio Alza La culebrilla Para La Chau Al palo El servidor Abriendo Artísima Cancha En La Chau La vemos A la noche De hoy Señores 600 Al primer lugar 200 Al segundo Ahí lo vemos A culebrilla Buscando la línea También Con el bate No controlan Ahí Cambio Hola Al juez Topa burro Acomoda Anthony Para Defiende Vamos a ver La va a seguir No señores No controla Bien Se lamenta Culebrilla Señores Cambio Alto Mi que bate Por ahí Receta Bien Arley Acomoda La Chau Topa Ronnie Alza Ahí Solo va a pasar Burrito Atento Que se puede Venir El cambio Alza Cógete La rematada Cambio Por poquito Y topa Bien Ahí la Chau Señores Cambio Dividida La bajada Cambio Hola Al juez Acomoda Anthony Para Ronnie Topa Ahí Pero mal Señores Vaya Culebrilla Cambio Juegue Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Topa Arley Acomoda Culebrilla Topa Culebrilla Alza Alza Culebrilla 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 Alza Alza Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Arley Punto por parte de Arley Puntazo, señores Ocho al ocho, señores Al diez termina, señores Solo al diez Alza ahí Un solo punto Por jugarse, señores Borrados al ocho Bate y sale Se lamenta ahí, señores Se lamenta Se lamenta Ronnie, señores Último punto, vamos a ver Qué sale Alba Tarley Topa Alza ahí Topa, la va a seguir Vamos a ver Sí, señores Solo la va a pasar nomás Arley Topadita Se tira Yo, dice Atento que se viene el punto La topa ahí, Anthony, señores Alza, burrito Topa ahí nuevamente Solo tiene que pasar Nada más Topa, burrito Atrás Como dando nivel negra Para Ronnie Con izquierda Defiende bien Culebrilla Adentro, señores Alza el balón Al atrás Por el medio Se tira burrito Punto y quince, señores Punto y quince Primer quince Lo termina llevando La Chahui de Monterrey Con un marcador bastante Bastante disparejo De seis al dos Pues le quita el quince La Chahui, señores A Ronnie la borre En pocos minutos Se viene rápidamente Se viene el segundo Quince, señores Bueno, señores Se va a venir El segundo quince Del encuentro Entre Ronnie la borre Betfurt La Chahui, señores Por él tenemos A Burrito De Lamanal Saquen el bate Alza Culebrilla Fuerte en la pegada Señores Cambio Bola, dice el Wes La regala Anthony, señores Cambio Uno al cero Arriba La Chahui Segundo quince Del encuentro, señores Vamos a ver Que nadie te cuente Cómo termina este encuentro Albate Culebrilla Topa ahí, Anthony Ah, como a Burrito Para Ronnie Con la regla No llega Culebrilla, señores Cambio Bueno, señores Cerrando el encuentro Topa ahí Culebrilla Alza Bombita Fácil para Anthony Señores Atento Que se viene el igual Iguales al uno, señores Uno al uno Segundo quince Del encuentro Ahí lo vemos Burrito de Lamanal Saque de bate Por el centro Largo Complica Burrito, señores Va a saltar ahí Topa Burrito Yo, dice Solo va a pasar Vamos a ver Topa Culebrilla Con Raqueta Como el servicio Ahí Arley Para la Chagüey Finita la bajada Cambio Fuerte la bajada Por el centro Largo Cambio, señores Nuevamente Por el centro Largo Le complican En el bate Solo va a pasar Toma Burrito Acómoda Anthony Para Orley Señores La termina Botando ahí Ronnie La borra Señores Termina Botando el punto Que era Que era el dos Señores La termina Regalando el cambio Ahí para la Chagüey Bola Hice el Wess Topa Alza El Burrito Cambio Juegue Señores Juegue Dice Alza No defiende Ahí No defiende Señores Cambio Juegue Dice Ahí Por el centro Largo Topa Burrito Acomodo Anthony Al servicio No toca Bien Ahí Culebrilla Falla Cambio Vamos a topar Dice Vamos a topar Dice Ahí Burrito Alza Culebrilla Para la Chagüey Vamos a ver Se eleva Defiende Burrito Como puede Alza Anthony Vamos a ver Se eleva Ronnie Al descabez Se remata El punto Ronnie Señores Dos Al Uno Arriba Ronnie Señores Arriba Manaví Bola Hice el Wess Ahora si Toma bien Culebrilla Como era Rey El servicio Para la Chagüey Con la ayuda De la red Remata Su cambio Fuerte Centro Largo Remata Ronnie El cambio Señores Señores Cambio Bueno Así que No se olviden No se olviden De suscribirse A mi canal De ecuavole El que te trae El que te trae Lo mejor Encuentro De ecuavole Y de lago Con sus alrededores Topa Alza Arley Para la Chagüey Se eleva Por en medio Remata Su punto Menos 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 a más Menos a más Rony Alza Alza Culebrilla Fuerte La pegada Señores Cambio Por poquito Por poquito Cambio Cambio Dando todo Ahí la Chagüey Va la bola Señores La bota Ahí Ronnie Regala El punto Número Cuatro Para la Chagüey Cuatro Cuatro Al dos Señores Hola Ahí dice el juez Topa Bien Arley Ahora Señores Ahora Dice Alza Ahí Fuerte La bajada Puntazo Cinco Al dos Señores Cinco Al dos Segundo Quince Hola Al juez Topa Alza Anthony Para Ronnie Defiende Culebrilla Ahora Leviza Como El servicio Arley Se termina Quedando Ahí la Chagüey Señores Cambio Se tira Con todo Culebrilla Salvar Ese balón Señores Cambio Tres Al cinco Señores Tres Al cinco Puntazo Por parte De De Ronnie Cambio Cambio Cinco Al tres Señores Cinco Al tres Punto De bate Señores Seis Al tres Lo Lo Raya Arley Nuevamente Por el centro Largo Complica Ahí un Poco Alza Ahí Fuerte La pegada Cambio Hola Dice Alza Fuerte El gancho Hacia adentro Cambio Ahí vemos Arley Nuevamente Que coge El bate Por poquito Y le complica Nuevamente Alza Ahí Se lamenta Ahí Arley No controla Bien Cambio Ahí vemos Burrito Al saque De bate La deja Corta Yodice Culebrilla Alza Arley Se termina Quedando En la red Ahí Lacha Uy Señores Rematando Regalando El número Cuatro El cuarto Punto Para Para Ronnie Lo regala Ahí Lacha Uy Señores Ahora si Señores Cuatro Al cinco Alza Arley Finito El gancho Cambio Ahí vemos Arley Al saque De bate Topa Bien Anthony Burrito Que acomoda Para Ronnie La vira Al palo Señores Cambio Burrito Por la línea Le complica Señores Le complica El bate Ahí A Culebrilla Punto De bate Por parte De burrito Señores Cinco Al seis Señores Cinco Al seis Topa Alza Arley A la bola Señores Iguales Al seis Señores Topa Burrito Salta Leirita Ahí Por el medio Yodice Arley Acoma Culebrilla Para el Lachawin Vamos a ver Se le va Topadita Y si llega Ahí bien Señores Vamos a ver Acoma El servicio Para el centro Largo Remata Anthony Señores Buena Rematada Señores Puntazo Por parte De Anthony Ahí lo Lo vemos Poniendo De balón A Culebrilla Y Arley Señores Remontó Remontó Ahí Señores Rony La borde Alza Ahí Yando Controla Cambio Hola Ahí Es el West Buena Recepción Por parte De Anthony Acoma Burrito El servicio Defiende Ahí Yando La siga Allá Lachawin Cambio Vamos a ver Acoma El servicio De la Culebrilla Defiende Pero mal Por poquito Y controla Burrito Señores Cambio Cambio Señores Cambio Salvaste Burrito De la Manada Topa Bien Ahí A Culebrilla Como el servicio Arley Para Lachawin Topa Burrito Señores Como ahí Anthony El servicio Para Ronnie Ocho Señores Ocho Al seis A dos puntos De rematar El punto Ahí lo tenemos A Ronnie Señores Tapa Culebrilla Alza No controla Ahí Ronnie Cambio Fuerte pegada Ahí cogiendo Confianza Ya Ronnie Señores Cambio Ocho Al seis Arriba Ronnie La Borde Buena Buena La Batida Fuerte De Burrito Alza Culebrilla La cara Burrito Señores Le peguen La cara Burrito Ahí la Chawin Dándole la mano Caballerosamente Señores Fuerte La pegada La pegada Bola Dice el Wes Topa Anthony Alza Burrito Topadita Señores Buena La rematada Cambio Al bate Burrito Topa Alza Arley Bola Dice Wes Yo dice Burrito Alza Anthony Ahí Topa Arley Vamos a ver La Baza Culebrilla Sí señores De atrás Alza Ahí Vamos a ver Topadita Defiende Ahí Ronnie Salta Dos pies Topadita Para el servidor Fácil Para Arley Y ahora Le grita A la gente Vamos a ver Se eleva La Chawin Aleca A veces Topa La va a seguir Sí señores Topadita Se termina Acá en la red Ahí Ronnie Señores Regala El punto 7 La Chawin 7 Al 8 Señores 7 Al 8 Cambio Bola Dice Wes Cruz Salvato Burrito Está ahí Atento Arley Acomo Culebrilla Para el Lancha Fuerte La pega Hacia atrás Cambio Bola Dice Wes Topa Burrito Acomodando También El servicio Buena La llevadita Hacia atrás Del volador Cambio Albata Y Burrito Topa Arley Alza Culebrilla Fuerte La pegada Cambio Bola Dice Wes Vamos a ver Alza Burrito Para Ronnie Dividida La bajada Cambio Ahí vemos Casa llena Aún Señores Casa llena Que se han quedado Para expectar Este partidazo De ecuabole Aquí en la unión Albata Burrito Nuevamente Topa Y Arley Acomodá Culebrilla El servicio Para el ancha Wizz Se eleva Vinita La bajada No le lee Nadie Señores Cambio A la bola Señores Cambio Ahí aplicó La jugadita Burrito Vamos a ver Si le sale Señores No le lee La topa Cambio Topa Alza Burrito Cambio Vamos a ver A la bola Borrado 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 Al 7 Último punto Que se fue Para Ronnie La guardia Vamos a ver Si se termina Llevando Para el tercer 15 Vamos a ver Vamos a ver En que termina El encuentro Ahí vemos Burrito La mano Al bate Topa Culebrilla Con raqueta Como el servicio Arley Se eleva Ahí Lacha Wizz Buena Llevedita Cambio Alza Ahí Topa Pero mal Falla Arley Cambio Bola Lacer Wes Burrito Al bate Topa Arley Acomoda Culebrilla Para Lacha Wizz Cambio No hay Nada Lacer Wizz Cambio Topa Pero mal Nuevamente Falla Arley Señores No se lo pueden Creer Bola Aparentemente Fácil Señores No controla Arley Cambio Vamos a ver Último punto Que se juega Para Ronnie Topa Culebrilla Atento Que se viene El punto Señores Buena Bola Hice Wizz Puntazo Ocho Al nueve A un punto De igualar El marcador Señores A un punto De igualar Y a un punto De llevarse El segundo 15 Ronnie Señores Ahí vemos Culebrilla Al bate Yo hice Burrito Buena La recepción Alza Anthony Al cuerpo No defiende El hacha Wizz Cambio Juegue Dice el Wizz Juegue Dice el Wizz Alza Culebrilla Topa Burrito Señores Sálta Leirita Vamos a ver Se la lleva Pero está atento Ahí Arley Acomoda el servicio Culebrilla Topa Burrito Nuevamente Acomoda Anthony Se acaba Señores Punto Y 15 Señores Segundo 15 Lo termina Llevando Ronnie La borde Esto se va A un tercer 15 Señores Partidazo Vamos a ver En que termina Se encuentra Señores Vamos a ver Se piensa Repartir Ahí el premio Vamos a ver Que dice el Wizz Señores Se reparte Se termina repartiendo El premio Ahí mitad Bueno señores Parece que Esto termina En abierta Esto termina En abierta Ahí creo que Se van a dividir En el premio Y así Ha concluido El evento Aquí en la unión Señores Así que Ya lo saben No se olviden De seguirme Y de suscribirse A mi canal El que te trae Los mejores encuentros De ecuavoli De la concuera Y sus alrededores Así que ya lo saben Haz el bien Si mirar a quien Nos vemos La próxima